El siguiente es un control sobre CUSAR. Tenemos una familia de antitumorales de la siguiente estructura general de tipo ácido benzoico, con distintos sustituyentes en X, en la porción fenólica, y para esta familia de antitumorales se ha encontrado la siguiente ecuación CUSAR. PIC50, que corresponde a la actividad biológica, es igual a 3.2 por log P, por la lipofilia, menos 1.7 por sigma, o sea, el coeficiente de Hammett del sustituyente X, más 5.5 que es el número, el intercepto de la ecuación. Bueno, las preguntas o las afirmaciones tenemos que evaluarlas como verdadero y falso. Dice, la variable dependiente de la ecuación es la lipofilia. La variable dependiente es aquella que depende de otras, o sea, en toda ecuación de regresión multilineal, como son las ecuaciones CUSAR, la variable dependiente siempre es la actividad biológica, porque la actividad depende de las propiedades fisicoquímicas de las moléculas. Entonces, la variable dependiente no es la lipofilia, la variable dependiente es la actividad biológica. Siempre la actividad biológica es la variable dependiente, matemáticamente hablando. Por lo tanto, la afirmación es falsa. 2. La variable independiente de la ecuación es la actividad biológica. Bueno, tenemos que esto está aquí al revés. Las variables independientes o regresores corresponden a la lipofilia y al sigma de Hammett. O sea, esta es una ecuación del tipo Y igual a 1 por X1 más, de manera genérica, a 2 por X2 más un intercepto final. Entonces, tenemos que las variables independientes son los descriptores fisicoquímicos, llámese la lipofilia y el coeficiente de Hammett. Así que la variable independiente no es la actividad biológica. Falso. La tercera afirmación dice, A mayor valor numérico de PIC50, menor es la actividad antitumoral. Bueno, PIC50P, tenemos que recordar que P es el menos logaritmo de el IC50. Y bueno, por propiedades de logaritmos tenemos que, esto también puede ser entendido como logaritmo de IC50 elevado a menos 1. Por propiedades de las potencias, esto es lo mismo que decir logaritmo de 1 dividido el IC50. Entonces, contra más pequeño sea el IC50, significa que necesitamos menos concentración del fármaco antitumoral para suprimir o para matar al 50% de las células cancerosas. Contra más pequeño el IC50, este cuociente, esta división, crece. Entonces, tenemos que A menor IC50 va a crecer este cuociente y por lo tanto el logaritmo de todo esto crece. En otras palabras, A menor IC50, o sea, A mayor actividad biológica, mayor es el PIC50. Entonces, nótese el razonamiento que hicimos, sería A mayor valor numérico de PIC50, mayor va a ser la actividad antitumoral. No menor, mayor. Por esta cuestión matemática, entonces, tenemos que la afirmación es falsa. Recordemos que las ecuaciones Cussard siempre se realizan con el menos logaritmo de la actividad biológica que se haya determinado. Eso proviene de la demostración de la ecuación de Hange y es la gran hipótesis, es el gran supuesto que está detrás de la formulación de todo estudio Cussard. Cuarta afirmación, de acuerdo a la ecuación, es conveniente que el compuesto sea aquiral. Esto no está en la ecuación, o sea, en la ecuación no tenemos información sobre si conviene o no que el compuesto sea o no quiral. Bueno, una inspección visual rápida de la molécula nos lleva a ver de que efectivamente hay un centro quiral. Tenemos una sucesión de anillos aromáticos, tenemos el fenol, tenemos una piridina, piridina, benzeno, y resulta que acá en la parte ciclopentano tenemos que hay un carbono que es asimétrico. Hay un carbono asimétrico en la estructura, justo ahí, pero la ecuación no nos dice nada sobre si conviene o no que haya centros quirales. Ahora, de manera indirecta, alguien podría decir, ¿podemos obtener información indirecta? En este caso no, porque la actividad se está correlacionando con la lipofilia y con las variables electrónicas. Pero la ecuación no nos dice nada, en este caso, sobre si conviene o no conviene que haya centros quirales. ¿Podría decirlo? Claro que sí, podría haber un descriptor tipo Free Wilson, por ejemplo, en la ecuación, que otorgue valores 1 y 0 para cuando el centro quirales es R o S. Y ahí podríamos saber qué es lo que conviene y en cuánto, en cuánto afecta la actividad. Así que tendría que haber un descriptor tipo Free Wilson para poder estimar eso. Así que de acuerdo a la ecuación, no podemos saber, no podemos obtener esa información. Es falso, entonces, ya esta afirmación. Cinco. Vamos a volver a la ecuación solo para mostrar bien acá el enunciado. Dice de acuerdo a la ecuación, un incremento en la lipofilia, incremento de log P, un incremento en la lipofilia del compuesto sería favorable para la actividad antitumoral. Ya, entonces, si es favorable, significa que el log P va a tener un coeficiente positivo. Vamos para arriba de la ecuación. De acuerdo a la ecuación, tenemos que el coeficiente multiplicando al log P es 3,2 positivo. Entonces, conviene que el log P sea positivo para que positivo multiplicado por positivo nos dé un número positivo y así el P C50 crezca en esta ecuación. Así que conviene que el antitumoral sea de elevada lipofilia, sea una molécula lipofílica y no una molécula hidrofílica, muy probablemente por el mecanismo de acción. De hecho, si nosotros vemos la estructura, tenemos un total de 1, 2, 3, 4 anillos planos fusionados por la cara, por lo tanto, es muy probable esperar que esta molécula actúe como intercalante de bases nitrogenadas en el material genético. Bueno, eso explica también la elevada lipofilia. El compuesto tiene que ser lipofílico para atravesar barreras, llegar al núcleo de la célula e intercalarse entre bases nitrogenadas estableciendo interacciones de P-Stacking. Pero el punto es que acá, simplemente la ecuación nos dice a mayor lipofilia, contra más positiva, mejor. Esto va a crecer y por lo tanto, la actividad va a crecer. Entonces, de acuerdo a la ecuación, un incremento de lipofilia ciertamente será favorable para la actividad antitumoral. Va a generar un mayor valor numérico de P y C-50. Sexta afirmación. Es conveniente que X sea un grupo dador electrónico. Entonces, aquí, poner harta atención, dice dador. Y ahí tenemos que ir a la ecuación y, bueno, primero recordar, ya, los efectos electrónicos, en este caso, del grupo X, X puede ser, o bien, un dador electrónico, y en tal caso, su valor de sigma, de Hammett, va a ser negativo. O X puede ser un atractor electrónico, ya sea por resonancia o efecto inductivo, y en tal caso, el sigma de Hammett, el valor sigma, va a ser positivo. Ahí sí, sigma positivo. Los atractores tienen sigmas positivos, los dadores tienen sigmas negativos. ¿Qué nos dice la ecuación? Nos dice que la actividad es inversamente proporcional a sigma. Dice acá, menos 1.7 por sigma. Por lo tanto, como nosotros queremos que este valor crezca numéricamente, conviene que sigma sea negativo. Nos conviene un sigma negativo, o sea, un dador electrónico, negativo, recuerden que significaba dador, para que negativo por negativo, menos 1.7 multiplicado por un sigma negativo de un valor positivo, y así, crece el PIS50. ¿Conviene entonces que X sea un grupo con un sigma negativo, o sea, un dador electrónico? Y la afirmación dice que conviene que sea un dador, es correcto, entonces es verdadero. Afirmación 7. Si en X se conectase un grupo nitrilo, entonces PIS50 aumentaría su valor numérico. ¿Ya? Nitrilo. ¿Qué es el nitrilo? El nitrilo es un grupo electroatractor. El nitrilo es un electroatractor fuerte, tanto por efecto inductivo como por resonancia. El nitrilo tiene, por lo tanto, si es un electroatractor, un valor sigma positivo. No lo necesitamos conocer de manera exacta, la pregunta es cualitativa, no cuantitativa, entonces sigma positivo. ¿Va a aumentar el PIS50? Entonces, esa es la pregunta. ¿El PIS50 en este caso crece? Si sigma es positivo. Si tenemos en la memoria lo que acabamos de analizar, si sigma es positivo, positivo por negativo da negativo y por lo tanto se reduce el valor de PIS50. No conviene que X sea nitrilo. No conviene tener un electroatractor en X. Entonces, si se conecta un nitrilo, PIS50 no va a aumentar, PIS50 va a disminuir su valor numérico. La afirmación es falsa. Afirmación 8 dice si X fuese un átomo de cloro, ¿qué es el cloro? Un halógeno. Dice, entonces, log P disminuiría y sigma X tendría un valor positivo. Ya que hay dos cosas. Por una parte, ¿qué pasa con la lipofilia cuando hay un halógeno como cloro? Y segundo, ¿qué efecto tiene el cloro en cuanto a su valor de sigma? Bueno, todos los halógenos, salvo el caso del flúor, que va a depender si está conectado un carbono SP2 o SP3, pero cloro, bromo y yodo, todos ellos aportan lipofilia, aportan log P. O sea, si X es un átomo de cloro, entonces el log P va a aumentar. El log P no va a disminuir, el log P va a aumentar. La molécula se va a volver más lipofílica, los compuestos clorados o policlorados son súper lipofílicos, así que la afirmación es falsa. ¿Y qué va a pasar con el valor sigma? Bueno, como sabemos los halógenos son muy electronegativos, ellos, si bien es cierto desde el punto de vista de la química orgánica, son directores ortopara en procesos de reactividad de anillos aromáticos, no obstante, son electroatractores debido a su fuerte electronegatividad. como son de gran volumen además, el efecto resonante no es el más óptimo. El efecto electroatractor prima para efectos de análisis de sigma de Hammett. Si es un electroatractor, entonces va a tener un valor sigma positivo, eso es verdadero. Pero la primera parte de la aseveración es falsa y por eso toda la afirmación cae. Novena afirmación, si el ácido carboxílico se esterifica, entonces el valor de log P aumentaría. Ok, alguien podría decir esto no tiene relación con la ecuación, no, pero es una afirmación de la molécula y de al mismo tiempo ya otras afirmaciones sobre la ecuación. Entonces, aquí se está preguntando si esta afirmación en sí misma es verdadera o es falsa. No estamos diciendo que todo lo que aquí se está afirmando tenga que provenir estricta y únicamente del análisis de la pura ecuación. Esta es una afirmación sencilla sobre la estructura y bueno, efectivamente tenemos que hay un ácido carboxílico y cómo podemos esterificar un ácido carboxílico haciéndolo reaccionar con un alcohol de cadena larga, por ejemplo. O independiente de eso, si esterificamos el ácido con un alcohol vamos a tener un éster y los ésteres son más lipofílicos porque estamos por lo menos aportando un carbono más son más lipofílicos que los ácidos carboxílicos. Así que la afirmación es verdadera. Log P aumenta más lipofílico verdadero. Finalmente dice este compuesto otra vez no es necesario ir a la ecuación para eso dice este compuesto estará ionizado a pH 7. a ver hay un ácido en la estructura los ácidos carboxílicos tienen un valor de pk su a de 5 aquí estaríamos por debajo de perdón el pH estaría por sobre el valor del pk su a por lo tanto va a estar deprotonado va a estar ionizado efectivamente el ácido va a estar ionizado porque el pH del medio es mayor por dos o más unidades a su valor de pk su a que es 5 entonces si va a estar ionizado ahora veamos la correlación que se hace con la segunda parte dice el compuesto estará ionizado a pH 7 hasta ahí va bien por lo que su valor de log p siempre será negativo no no hay una correlación matemática directa entre pk su a y log p ese es un error común que cometen los estudiantes de los cursos de química medicinal 1 en que buscan una manera de correlacionar o creen que porque algo tiene un pk su a ácido o básico y por lo tanto se va a ionizar a pH fisiológico entonces su log p es negativo o muy hidrosoluble no no hay correlación mucho cuidado entonces no porque esto esté ionizado eso va a implicar que su log p sea negativo no para nada estas moléculas ya la vimos volvamos a la estructura es una molécula llena de átomos de carbono y si ustedes hacen el cálculo de cuántos de estos átomos se pueden solubilizar en función de la presencia de los nitrógenos sp2 de los oxígenos o sea del grupo ionizable y del alcohol no alcanzan estos grupos polares a solubilizar en medio fisiológico a toda la molécula no es una molécula soluble en agua paupérrimamente soluble no hay correlaciones que en cuanto a que esté ionizado y que por lo tanto su log p va a ser siempre negativo eso es por lo tanto falso así están listo astuces si se están chimet y ¡Gracias!